Más artesanal Mirá Me pone muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Pero el repulgue lo hago yo Mirá, ¿ves? A ver Es como artesanal Qué lindo cómo haces esa repulgue Pero ese no es mi fuerte Ay no, pará, pará Lucas, no, dale, dale, vamos a terminar esto Dale, vamos a terminar la empanada Eh, eh, eh ¿Qué empanada? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada me pasa, dale Algo te pasa, me pongo un poco cariñoso Y ya me venís con las empanadas ¿Qué empanada? Silvina Bueno Terminamos con la empanada y arrancamos de nuevo ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué es Marisa? ¿Qué va a venir Marisa? No sé, ¿por qué estás tensa? No, no viene Marisa porque tiene guardia, me dice Ah, Marisa tiene guardia, qué bueno, che, buenísimo La verdad que regamba tu amiga, eh Todas las veces que se metieron de nosotros dos fue pa' cagar Todas las veces Disculpe, no hables así de Marisa porque Marisa vive acá, viste Y no molesta Ah, sí, no molesta Sí, no molesta A mí sabes que me molesta Marisa y mucho Me molesta y mucho Y te lo voy a decir, yo pensé que no te lo iba a decir Pero te lo voy a decir Marisa está muerta con vos, Silvina Te tenés que dar cuenta ¿Entendés? A la mina no sé qué le pasa, le pasan muchas cosas Tiene mucho quilombo la mina Pero lo más importante es que te mira con otros ojos Vos podés acá vivir con amigas tuyas, haces lo que se te cante el culo Pero con esa mina no Te equivocaste Vos no te das cuenta de que tienes otras intenciones No, no me doy cuenta ¿No te das cuenta? Bueno, todo el mundo se da cuenta Todo el mundo lo sabe Menos vos Hay que despertarse Hay que despertarse ¿Qué carajo te crees? Hay que despertarse ¿Entendés? ¿Entendés? Yo te voy a decir una cosa y te digo porque vos a mí, no sé, me caés Te tengo, te tengo Me gustás, Silvina Entonces, como me gustás, yo quiero verte bien No quiero verte en tu vida complicada, ¿entendés? Relajate Estás conmigo No, bueno, me rompe las pelotas que la gente me diga lo que tengo que hacer Bueno, yo te voy a decir, yo te voy a decir una cosa Marisa se tiene que ir de acá Marisa se tiene que ir de acá Vos tenés que vivir sola ¿Quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Me tenés que decir que la mina Yo te lo digo, vos estás con tu macho, se tenés que ir Andate ¿Ves que no querés oír? Estás sorda, Silvia Andate, sí, quiero que te vayas Otra vez igual, siempre igual, nosotros dos Siempre igual, siempre igual Está bien Andate Sí, sí, yo me voy Igualmente, me hubiera ido Hace... de entrada me tenía que haber ido, mira ¿Qué hacés acá? ¿Está Silvina en su casa ya? No, no, no la vine a buscar, Silvina Vine a hablar con vos ¿Tenés un minutito? Sí ¿Qué querés hablar? Quería hablar de algo que vi en vos Desde que te conocí, eh Digo, algo que vi de vos para con Silvina, de eso ¿De qué estás hablando? Eh, estoy hablando de... Es raro para mí, porque vos sabés que... Está todo bien Que a un tipo le guste un tipo, que a una mina le guste la mina Para mí siempre estuvo todo bien O sea... Sorda Lo que pasa es que es la primera vez Que siento que una mina se mete en mi camino Porque para mí vos estás... Estás hasta las bolas con Silvina, te gusta Te gusta mucho Como a mí, a mí también me gusta mucho Pero... No sé cómo manejar la situación Si fueras un tipo, te puedo cagar a trompadas y listo Pero... Me encuentro alguna mina No sé qué hacer Entonces dije... Le voy a hablar a Marisa Quiero que no la jodas más a Silvina No le jodas más No le jodas más Gracias por ver el video.